Miren lo que dice esta noticia. El PSOE medió con Bildu para contener la sangría electoral. La rectificación de las listas atiende a cálculo en votos. Bilbao y Navarra, la Diana, Berchale, PSOE y Bildu mantienen sus canales. La promesa de renuncia de los siete tarras con delitos de sangre que van en las listas de Bildu junto con otros 37 terroristas condenados por colaboración o pertenencia a ETA ha sido consecuencia de una revaluación estratégica electoral. El alcance de la polémica tras una denuncia de Covite era un riesgo para los intereses de los abechales en el País Vasco y Navarra y también ha impactado en la campaña socialista. Entre las dos formaciones ha habido conversaciones informales también a través de terceros interlocutores para recomponer una situación en la que, como se ha explicado desde el entorno socialista salían perjudicados los dos partidos. Desde el partido de gobierno se ha recordado a Bildu que esta legislatura ha sido provechosa para ellos para su política de pactos con el PSOE y con Unidas Podemos y que estaban poniendo en riesgo el avance reputacional que han conseguido con esta colaboración y que forma parte de una estrategia al servicio del objetivo de conseguir el solpaso del PNV en los próximos ciclos electorales. En estos comicios Bildu se ve fuerte sobre todo en Navarra y en Bilbao pero hay mucho más poder en juego en el que tienen serias aspiraciones. Durante estos días de atrás en las filas socialistas han defendido el mensaje de que la dirección de Bildu debía valorar el coste de no haber sabido medir los efectos de su decisión y al parecer una vez que se asimiló que había un riesgo de cierto de arrestar votos a su candidatura entonces se ejecutó la promesa de rectificación a futuro. Los siete tarras con delitos de sangre dicen que no cogerán el acta si son elegidos. Además, por parte también ha influido que los albechales han visto rápido que esta rectificación les iba a permitir echar gasolina al vitimismo que tan buenos resultados les ha dado en otras elecciones dentro de su carrera por disputar al PNV la hegemonía en el país vasco. Pues increíble, increíble lo que estamos viendo. O sea, solo, solo, ante que puedan perder concejales, diputados o perder votos en general el Partido Socialista se pone a negociar con Bildu y le dice, ojo, que manipulamos todos los medios de comunicación que os hemos blanqueado hasta lo más posible pero al parecer la sociedad está reaccionando ante esta infamia que es meter a terroristas dentro de las listas. Por lo tanto, tenéis que sacar a estos siete de momento a los siete, pero a los 37 restantes no. Ojo, que tan terrorista es el que hace una labor logística para poder asesinar a una persona como el que lanza el tiro. Y tan terrorista es el que la apoya de una u otra forma como ese partido de Bildu que todos saben quién es su líder, que es un terrorista condenado por terrorismo como era Otegi como los que colaboraban. Pero, dice el Partido Socialista negociemos vamos a lanzarle otra monda a la opinión pública y le lanzan otra monda y nos dicen como si fuéramos imbéciles que no, que esos siete cuando termina las elecciones que no van a coger el acta. A ver si cuela porque aquí se ha tragado todo con Pedro Sánchez. Aquí hemos tragado todas y cada una de las que ha hecho Pedro Sánchez. Pero al parecer la población empieza a indignarse. Y empieza a indignarse de tal forma que tienen que rectificar. Y claro a ver cómo termina esto. A ver si verdaderamente la población española puede seguir adelante y cambiar la situación.